Bien, profesor Ariel Portuondo, el dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Femenina de la República Dominicana. Profesor, cuéntenos hasta el momento cómo ha visto a las muchachas, muy especialmente a las muchachas nuevas del conjunto. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Este equipo es un equipo que está con muchas jugadoras jóvenes. Bueno, es la idea que queremos desarrollar las jugadoras jóvenes. De experiencia tenemos a la profesora, a la atleta Sugeire Monseja Andreina, que son las demás experiencias. Las otras son jugadores jóvenes, una mezcla de juventud y jugadoras de experiencia. Esto es un proyecto que viene ya caminando de 3, 4 años, donde también no solamente están estas jugadoras de selecciones ya mayores, también tenemos un concentrado de jugadoras sub-15, que son las que ya nosotros estamos trabajando de manera escalonada para poder nosotros suministrar de esas jugadoras. Sí, yo pienso que sí. El proyecto ha ido caminando, las cosas han salido mucho mejor, nuestra filosofía de trabajo ha ido acrecentándose en cada una de ellas. Y creo que sí, que en breve no quiero apurarme un poco, pero esperen de nosotros lo mejor, los mejores resultados de este ciclo. Creo que es un equipo ya más sólido, con una experiencia ya más competitiva, como ya anteriormente, con una idea de trabajo ya más sólida, con una filosofía de trabajo acorde a cómo se mueve el básquet moderno. Y nada, y eso es lo que hemos ido nosotros haciendo hincapié en nuestro trabajo. Profesor, ¿cómo se irá haciendo el crossover, como usted muy bien apunta, entre Sugeiri, Monsard, Paniagua, jugadoras de muchas glorias, con jugadoras muy jóvenes como Esmeri Martínez, Nicole Guerrero, entre otras? Bueno, un día Sugeiri Monsard fue una jugadora joven, igual que en Esmeri. Hoy son las jugadoras de experiencia de selección. Entonces hoy le toca a ella, a través de toda esa experiencia acumulada, en el curso de su trayecto deportivo, ayudar a estas jugadoras jóvenes. Esmeri en este momento es una de las jugadoras, a mi entender, uno de los principales talentos que tiene la República Dominicana. Y en él estamos muy enfocados, esperamos que ella pueda, pero en mejor aporte, estamos trabajando fuertemente con ella, para que nos pueda ayudar, sin apurarla. Sabemos que es una jugadora joven, y es un proceso de inauguración a un basque nuevo que sabemos que ya no ha jugado. Ella ha jugado un basque con algunas, a través de sus posibilidades físicas, pero ya en el nivel que se va a enfrentar, requiere de otros conocimientos. Pero creo que sí, que es una buena jugadora. Y por eso nos estamos apoyando en esas jugadoras, como bien usted dice, Suveira, Andreina, Jennifer Estrella, Marlen Cáceres, que son las jugadoras que tienen ya más tiempo en la selección. ¿Cuáles son los próximos compromisos para la selección? El próximo compromiso que tenemos es casi de inmediato, una del centro basque que va a ser en el mes de noviembre, muy próxima. Por eso iniciamos nuestra preparación. Ahí vamos a ver con la mayoría de los equipos del Caribe. En el último centro basque en que nosotros participamos, obtuvimos la medalla de bronce, que nos permitió clasificarnos para el ciclo completo, donde estuvimos en el centroamericano, en el paramericano, en el preolímpico. Esta vez es nuevamente nuestro objetivo. Estar entre las tres primeras lugares de Centroamérica. Profesor, ya una última pregunta. ¿Cómo se hace la selección o cómo hace la federación para regular el tema de las muchachas que todavía están estudiando, que muy especialmente están en el bachillerato? Bueno, en eso tenemos un estudio. Estamos abrutinando a todas las jugadoras, sobre todo jugadoras que son del interior. Hay muchas, tenemos el 60% de la selección son jugadoras que son del interior. Y entonces esas jugadoras jóvenes, nosotros estamos insertándolas en colegios, en escuelas aquí, con un trabajo que ha hecho la federación buscándole becas a estas jugadoras para garantizar el estudio, porque nosotros queremos una integralidad en cada una de nuestras jugadoras. No solamente la parte como atletas, sino también como estudiantes. Es decir, jóvenes que sean ejemplos de la juventud dominicana. Muchísimas gracias, profesor. A ustedes. Bien, las palabras del profesor Ariel Portuondo, dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!